Vamos a hablar con Juan Amero, que es el presidente de la plataforma de ...afectados por las decisiones que se tomaron en su día en torno al plan Almonte Marismas. ¿Con los buenos días? Buenos días. Bueno, comentar que en la jornada de hoy habéis convocado aquí una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Almonte. Me gustaría conocer cuáles son las razones de esta concentración, lo que nos hace quizá preguntar directamente... ...por cómo se encuentra vuestro problema, en qué punto se encuentra. Ahí tendremos que hablar de antecedentes. Vamos a hacer ese recorrido. Bueno, nosotros precisamente, el problema nuestro fue que se hizo un acuerdo en el 1997 y ese acuerdo tenía dos condiciones. Unas que se aplicaban para los que se acogieran a la retirada específicamente y otras que se aplicaban libremente... ...para los que se acogieran a la continuidad, pero se aplicaban las condiciones que el acuerdo decía, no otras. Entonces, ¿qué ocurrió? Perdón. ¿Qué ocurrió? Que las condiciones para acogido a continuidad eran muy difíciles. Si nos acogíamos el 70% nos acogimos a la retirada de tierras de cultivo. Concretamente nos acogimos 21 cooperativas y 11 individuales. Y una vez, y se acogieron a la continuidad, 8 entidades y 21 individuales. Una vez que nos acogimos a la retirada, con nosotros la retirada sí están cumpliendo, pero esperaron varios años... ...y de vez de aplicar las condiciones a los acogidos a continuidad, como estaban especificadas en el acuerdo... ...quitaron el acuerdo de en medio y sin consultar con nadie, precisamente, pues aplicaron otras condiciones... ...favoreciendo unilateralmente a todos los acogidos a la retirada. Cosa que no se debería de haber hecho, porque este acuerdo fue refrendado por el Parlamento de Andalucía... ...por una comisión de seguimiento parlamentaria, donde estaban representados todos los grupos parlamentarios... ...existentes en el Parlamento en esos momentos. Que fueron los que dieron fe al acuerdo. Igual que nosotros, que yo estaba también dentro de esa comisión de seguimiento como representantes de los afectados. ...y deberían, antes de haber dado ese paso, el gobierno socialista, haber llamado a la comisión de seguimiento... ...y haber dicho, señores, no se pueden aplicar las condiciones a los acogidos a continuidad por estos motivos. Entonces allí se hubiera estudiado, si efectivamente los motivos eran así, a lo mejor lo más conveniente hubiera sido... ...que se hubiesen llamado a todos los acogidos a la retirada y se les hubiese dicho, mira, no se pueden aplicar estas condiciones... ...por lo cual tenéis vía libre para acogerse a la continuidad, los que queráis, en estas condiciones ahora. Y el que no os quiera, pues continúa con la retirada, pero ya no están engañados. Como no hicieron eso, nosotros esperamos unos años, intentamos precisamente llegar a un acuerdo a todos los niveles... ...con el gobierno socialista y con los consejeros, ha sido imposible. Y entonces en vista de eso, pues acudimos al Parlamento de Andalucía, que venía una nueva legislatura en el 2008... ...en la primera legislatura del 2008, y llegamos a acuerdo con todos los grupos parlamentarios... ...excepto el Partido Socialista, que nunca hemos llegado a acuerdo. Con los demás hemos llegado en toda la legislatura con los demás. Entonces se presentaron, en el 2009 se presentó una proposición no de ley que salió rechazada por la mayoría socialista... ...que eran los que tenían el gobierno y que ponían en el 2011, se presentó otra proposición no de ley... ...en febrero concretamente, y también salió rechazada por la mayoría socialista. Después, en el 2013, se presentó otra proposición no de ley, y salió rechazada por la mayoría socialista... ...e incluso con los votos de Izquierda Unida que estaba gobernando con el Partido Popular. Después, en el 2014, presentó una Izquierda Unida, que en los papeles que te he dado hace referencia a ella, precisamente... ...y salió votada por la mayoría parlamentaria porque la votó Izquierda Unida y el Partido Popular. Y después, precisamente, pues no la pusieron en marcha. Se rompió el gobierno y no la pusieron en marcha, no llegaron a ponerla en marcha. Entonces, como hemos llegado a acuerdo para esta legislatura también, con los demás partidos políticos... ...los nuevos eran informados, no tenían acuerdo porque todavía no tenían compensación de grupos parlamentarios... ...no podían, pero sí estaban informados. Entonces, se presentó una proposición no de ley, el día 22 de mayo, y precisamente salió por la mayoría parlamentaria... ...salió por los votos de Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos y del Partido Popular. Y le daban 40 días al gobierno para que abrieran una mesa de negociación para solucionar los agravios producidos con nosotros. Porque efectivamente hemos sido agraviados. ¿En qué porcentaje? Pues en esa mesa se hablaría y se llegaría a un acuerdo. Se ha pasado el plazo porque le daban 40 días, a primeros de mayo ya se cumplió el plazo y no abren la mesa de negociación. Entonces, estamos en conversaciones con los demás grupos parlamentarios para que le achuchen todo lo posible al grupo socialista y al gobierno socialista para que abran esa mesa de negociación. Y, en otro sentido, también hace dos semanas hemos estado reunidos ya con varios partidos, el Partido Popular, Izquierda Unida y Podemos, y le estamos ya solicitando lo que es... que, si en vista de que no la abren precisamente, pues que presenten un proyecto de ley, una proposición de ley que sería lo que obligaría al gobierno. Igualmente, para ese concepto le tenemos pedido cita por escrito al señor Marín, de Ciudadanos, y también le tenemos pedido cita por escrito al grupo socialista, que dice, que dice, me dijeron precisamente algunos de los grupos, que ellos dicen que no nos dirigimos nunca a ellos, y entonces le di la copia de la última cita que se le pidió al grupo socialista, que fue el día 6 del 8, digo, perdón, el 8 del 6 de este año, del 2017, precisamente, que se les solicitó a todos. Bueno, comentar también, en la concentración de Ben Almonte va a ser itinerante en otros ayuntamientos, por cierto, también ha tenido un diálogo informal, pero diálogo con la alcaldesa de Almonte, con José Espinoza. Bueno, ya se ha ofrecido, precisamente, a informar, precisamente, al consejero de Medio Ambiente y al consejero de Agricultura, porque ahora con el tema este que existe aquí en la zona, pues creo que van a tener una reunión breve, posiblemente mañana o pasado, también creo que la tienen por otros motivos que existen en la zona, y se ha ofrecido, precisamente, a hablar con ellos sobre este tema, a ver si es posible que se abriera la mesa de negocios. ¿Y la hoja de ruta? La hoja de ruta, ahora mismo, es, precisamente, achuchar en el Parlamento, o abren la mesa de negociación, o nuestro trabajo de la comisión, precisamente, es la hoja de ruta, achuchar en el Parlamento, para que se abra esa proposición de ley, lo antes posible. Después, pues ya veremos a ver las decisiones, si seguimos en otros pueblos, pero creo que no, porque esto hay que hacerlo en el Parlamento, o hay que hacerlo aquí, que es el pueblo de origen, y donde están los terrenos, en términos municipales de Almonte. Bueno, Juan Gamero, como presidente de esta plataforma de afectados, por la resolución en su día del Plan Almonte Parísma, gracias por atendernos, mantenemos la línea abierta para cualquier tipo de actualización de esta información que nos ha aportado. A vuestra disposición, muchísimas gracias. Gracias.